Estamos con el nuevo Iceberg del canal, tratando sobre un videojuego muy mítico. Hasta de culto diría yo. Sí, Shadow of the Colossus es el encargado de entretenernos hoy. Sin duda, la obra maestra de Fumito Huea tiene muchísimos misterios para debatir, muchos datos curiosos que esperan a ser vistos y muchas teorías que podrían impactarte. Antes de empezar el Iceberg, como siempre, dejaré el agradecimiento personal a su creador, siendo el usuario de Reddit, Magnetic Master. Y debo decir que es un Iceberg muy popular en la comunidad, así que puede que lo hayan visto anteriormente en algún otro video, pero a mí me gusta editarlo y narrarlo a mi manera, complementándolo con alguna que otra teoría que encontré por ahí. Por otro lado, es un video que se complementa muy bien con los colosos eliminados, así que en varias ocasiones del mismo les recomendaré ver mi otro trabajo, en donde recopile información de los colosos descartados, siendo uno muy bueno de más de 20 minutos. Y ahora ya dicho esto, los invito hoy en Filosofía del Gamer a ver lo más profundo y oscuro que oculta Shadow of the Colossus. Empezando el Iceberg por lo más básico, tenemos al posible coloso número 17, el cual sería un opcional y secreto en la aventura. Esta creo que es una idea que todos tuvimos alguna vez en la misma, ya que al ser un mundo semiabierto bastante grande, la exploración daba muchísimo jugo para que algún coloso rondara escondido por ahí. Lugares como la cima del santuario o el final del puente hubieran sido increíbles para esconder a dicho coloso, pero tristemente no hay un coloso extra, aunque Fumito Wea, el creador original de este videojuego, sí quería incluir a más colosos, un número total de 48 de hecho, que tristemente no llegó a ver la luz, pero explicaremos este punto un poco más adelante en el video. El coloso de Palance podría considerarse como uno pacífico, que no ataca ni se defiende, ya que el mismo no puede hacernos daño salvo que nos caigamos de su lomo. Aunque pensándolo más a fondo y analizando a cada coloso, ellos son criaturas tranquilas, que no nos atacarán, más bien solo se autodefienden de un depredador que vienen a asesinarlos. Solo usan sus limitados mecanismos de defensa en contra de nosotros, aunque el que más destaca es el de Palance, ya que los de este son completamente nulos. Muchos habrán notado que los colosos sirven como sello para Dormin, no por nada el mismo no se usa asesinar a estos, con el fin de liberarse. Es posible que los antepasados de Lord Emon hayan sellado a Dormin siglos atrás, dividiendo su esencia en 16 colosos, a los cuales nosotros enfrentamos posteriormente. Además, cada vez que asesinamos a uno de estos, vemos como su esencia negra es liberada de los cuerpos de estos colosos, entrando así en nuestro cuerpo y tomándonos como un nuevo recipiente. Esta es una curiosidad un tanto conocida al día de hoy por la comunidad, ya que el área en la que vemos en la cinemática final del videojuego se puede explorar. Para llegar a ella necesitaremos tener la barra de resistencia al máximo, y ascendiendo por una parte musgosa cerca del templo llegaremos al jardín secreto, aunque deberemos escalar bastante de hecho. Al llegar allí veremos un montón de frutos, que si consumimos bajarán la barra de nuestra resistencia, aunque en la versión de PC4 esto es algo necesario para adquirir el platino del videojuego. Un dato que puede pasar por alto por algunos jugadores es el referido al nombre de los colosos, ya que si mal no recuerdo no se los llama por su nombre en ningún momento del videojuego. Por lo tanto, los nombres de estos en teoría fueron puestos por los fans, y perduraron por los años. Barba, por ejemplo, hace referencia a la gran barba que posee el sexto coloso. Avion es un coloso volador, que hace referencia a un ave de presa, y Palance deriva del coloso pacifista entre muchos otros ejemplos más. Por ende, todos los nombres fueron dictados por nosotros los jugadores. La OPM demo hace referencia a un disco entregado en la revista oficial de PlayStation Magazine, en la cual tendríamos una mínima introducción de la pelea contra Valus el primer coloso. Esto no es para nada interesante, salvando el hecho de que contaba con un mapa que nos daba la ubicación de los colosos, y los cuales estaban posicionados de manera diferente como finalmente estuvieron. Les estaré mostrando de hecho ahora mismo en pantalla cómo se verían estos colosos si hubieran sido puestos en los lugares que dictaba dicho mapa. Este es un punto que hace referencia a un área preliminar de Shadow of the Colossus. La misma consiste en una presa que estaría ubicada en el cuadrante L2 del mapa, ya que como sabrán, para ubicar a los colosos y lugares, el juego toma un mapa que se segmenta por cuadrantes, y que dejaré aquí en pantalla para que se hagan una idea. Hay demasiadas teorías sobre esta. En primer lugar, hay gente que lo asocia con el castillo visto en Ico, ya que su diseño de construcción se asemeja bastante. Otros por otra parte dictan de que era el telón de fondo para la batalla contra el coloso del diablo, uno de los tantos eliminados, pero de los que se tienen imágenes e información, aunque la teoría queda descartada sabiendo que este coloso estaría ubicado en el cuadrante D2. Por lo tanto, las localizaciones no coinciden. Otra teoría apunta al coloso de Fénix, ya que el mismo debía ser sumergido en un lado para derrotarlo, pero nuevamente la lejanía de ubicaciones descarta esta teoría. Por lo tanto, la que toma más fuerza y parece real, es de que se trataría de una zona previa que nos conduciría a la pelea de Bazaran, ya que durante muchos años se especuló de que este coloso habitaba en el mismo cuadrante, pero sinceramente a ciencia cierta, es difícil saber el propósito de esta presa. El ojo del coloso era un elemento adicional que se terminó descartando nuevamente del videojuego final. El mismo básicamente consiste en que mientras estuviera activado, podríamos cambiar de cámara, hacia la perspectiva del coloso que estuviéramos enfrentando. Es decir que por unos momentos podríamos ver a través de los ojos de este coloso, así como les estoy mostrando en estos momentos, aunque la calidad no es la mejor claramente. Como dato curioso sobre este ítem, entendemos de que el mismo no sería efectivo con todos los colosos del videojuego, por lo que estaría un tanto limitado, y además tiene un diálogo oculto con Dormin, ya que al adquirirlo por primera vez, este nos dirá textualmente, Ese es el ojo del coloso. Al usarlo, cerca de un coloso, podrás ver lo que ve el coloso. Si bien era un concepto muy bueno, creo que su difícil implementación al videojuego final, fue lo que lo terminó descartando. Como dije anteriormente, el videojuego en primera instancia tendría un total de 48 colosos que se vio reducido a la mitad, es decir 24, y de esos 24 se descartaron 8 más, quedando en total 16. Ahora los 8 colosos restantes son los que abarcan este punto, y prefiero no explicarlo sinceramente, ya que tengo un video de más de 20 minutos en el canal donde les dedico su espacio respectivo. Les dejaré el link de dicho video aquí arriba por si gustan verlo. Realmente es un documental muy bueno, en donde recopilo dato por dato todo lo que encontré sobre estos colosos perdidos. Por lo que tengo entendido en base a la información que encontré, esta era una versión que fue vendida por un usuario y cual poseía varias copias de una preview de Shadow of the Colossus. Las principales características de esta versión son que el juego está constantemente con unas coordenadas en nuestra posición en la parte inferior de la pantalla, las cuales se pueden sacar con una barra de comandos. Barra que a su vez nos permite teletransportarnos a cualquiera de las batallas contra los 16 colosos, además de invocarlos en distintas zonas del mapa si no tengo mal entendido. Agro, nuestro caballo también jugará un papel importante para esta versión, ya que si conectamos un segundo mando y presionamos R2 más X, a la vez podremos invocar a nuestro fiel compañero en cualquier sector del mapa. Sí, completamente en cualquier lado, dando muchas posibilidades a la hora de explorar. Y hay muchísimas otras cosas más que se pueden hacer en esta versión, daría para un video extenso de por sí solo. Pero prefiero dejarles el link con toda esta información en inglés claramente sobre este hallazgo. Este parecería ser un término científico, aunque la ciencia misma en sí no existe, pero eso no es lo verdaderamente importante aquí. Centrémonos por el principio y viajemos al año 2005 previo al lanzamiento de Shadow Obsticolossus, donde se realizó una secreta pero increíble campaña de marketing. La misma consistía en un blog creado por Eric Belson, una persona que supuestamente estudiaba la gigantología, es decir, la ciencia de los gigantes. En dicho blog, supuestamente publicó hallazgos de monstruos mistológicos increíbles, que hacían referencias a los propios colosos que vimos en el videojuego de Shadow Obsticolossus. Veremos desde estatuas, esqueletos y muchas otras cosas más, pero todo era falso, claramente, siendo una campaña de marketing secreta para el videojuego, la cual fue un rotundo éxito, ya que se especula que fue vista por aproximadamente 25 millones de personas de más de 110 países, sin duda una genialidad por parte de quien pensó la idea. Aunque otros afirman de que todo esto de la gigantología no tiene nada que ver con el videojuego, lo cual asusta de solo pensarlo, ya que significaría que los colosos existieron en algún momento de la humanidad. Hay muy poca información sobre este personaje, ya que el lore de Shadow Obsticolossus queda mucho la interpretación, y los desarrolladores tampoco han soltado mucha información al respecto, pero intentaré explicar más que nada su origen y posibles teorías que los relacionen. Muchos creen que lo que pasó con Mono se trató de alguna especie de profecía autocumplida. Lord Emond, gracias a su conexión espiritual como chamán de la aldea, sintió que algo mal iba a suceder, y que de alguna manera estaba vinculado a Mono. En ese momento no estaba seguro de lo que era, por lo que decidió en definitiva sacrificarla. Él mismo jamás imaginó de que Wander se preocuparía tanto por ella hasta el punto de hacer cualquier cosa con tal de traerla de regreso. En algún momento de su vida, incluso tal vez antes del sacrificio o después del mismo, éste le contó a Wander sobre Dormin, por lo que cuando la espada antigua y el cuerpo de Mono desaparecieron, Lord Emond posiblemente se dio cuenta de su error, y fue en busca de Wander. Por lo tanto, la única razón por la que sucedieron los eventos de juego en primer lugar fue porque Lord Emond sabía que algo malo iba a suceder y trató de evitarlo matando a Mono. Otros creen que la relación de estos se basa en que son padre e hija y por lo tanto Lord Emond se atrevió a sacrificar a la misma, la cual aceptó. Aceptó su destino propiamente, pero Wander no lo pudo soportar, no pudo creer en la falsedad de las profecías, además del presunto hijo que iban a tener, lo cual lo provocó a intentar revivirla. Esto del hijo es interesante para tocar, ya que el bebé que sale en la cinemática final tiene unos cuernos, lo cual lleva a muchos a pensar de que se trata del protagonista de Ico, aunque no se sabe a ciencia cierta si es el hijo de Wander en sí o su propia reencarnación. Pero volviendo al punto en sí, no creo que tengan una relación sanguínea, sinceramente. Solo son teorías que se manejan y por eso las comento aquí, ya que el equipo de Team Ico jamás dio ni dará un lore exacto sobre este videojuego, ya que en su intención era dejarlo a la especulación de cada uno. Como bien dijimos, hay ocho colosos que no vieron la luz y de los cuales recomiendo ver mi video para ver qué información tenemos sobre ellos, pero si iban a haber un total de 48 colosos en una primera instancia, ¿qué fue de los otros 24? Es difícil saber si quedaron simplemente en conceptos o ideas mentales, si se llevaron a cabo el papel o no, pero sí he encontrado dos colosos más aparte de los ocho que mencioné, de los cuales también hablo en mi dicho video, así que nuevamente los invito a que lo vean. Pero volviendo al punto, como dato curioso podríamos decir que muchos de estos colosos terminaron siendo ideas para los colosos del videojuego final. Me explico, por poner un ejemplo, Malus, antes de llegar a su desarrollo final, pasó por varias etapas beta, en donde se lo conoció como Buda o como Evis, por lo tanto creo que estos 48 colosos en sí solo eran 24, ya que muchas ideas se combinaron para crear a un solo coloso. El coloso de Fenix fue uno de esos ocho que quedaron descartados, el cual tenía una mecánica de combate muy particular, pero de la que no nos entraremos aquí. La teoría en cuestión afirma de que este coloso fue eliminado o descartado ya que fue sustituido por el coloso de Basaran, en base a estos árboles que se ven aquí, ya que los mismos se encuentran en la zona de la batalla contra este jefe. ¿Pero saben en dónde más se encuentran? Sí, prácticamente en la imagen que tenemos en la pelea contra el coloso de Fenix. ¿Esto entonces significaría que Basaran sustituyó a Fenix, reemplazándolo en su área? Pues prácticamente no, ya que es bastante común que los archivos de un videojuego se reutilicen para no gastar espacio de más. Imagínense que en videojuegos viejos con recursos limitados crearan un modelado de árbol distinto para cada espacio. Sería más pesado para el disco y más trabajoso para los desarrolladores. Como último punto que descarta completamente esta teoría, el coloso de Basaran se encuentra en el cuadrante de 3, mientras que Fenix iba a estar en el cuadrante de 3, así que creo que esta teoría carece de fundamentos. Hay mucho contenido que se quedó sin ver la luz. Por ejemplo, hay áreas que no fueron utilizadas en la versión final, ya que el mapa se vio reducido a medida que se descartaban colosos, pero lo interesante aquí es que muchas zonas se construyeron muchos antes que los jefes y por ende quedaron completamente descartadas pero finalizadas en cuestión. De hecho, aquí por ejemplo tengo una foto en forma de beta del mapa oficial que tendría el título, y a continuación les mostraré algunas imágenes de zonas que quedaron completamente descartadas, como también de la arena de la batalla contra Spider, el jefe araña, junto a algunos bocetos iniciales donde se aprecia ver también a Worm, el jefe gusano. Como última imagen que se podría poner, vemos a Spider en su máximo esplendor, donde podríamos visualizar dos cosas interesantes. Primero, nuestra barra de vida estaría en la esquina inferior derecha con un símbolo del arma que utilizábamos, y segundo, la barra de salud del jefe estaría en la parte inferior izquierda, junto a un símbolo que hace referencia al Colosus que estamos enfrentando. Son datos muy interesantes de la versión beta del videojuego. Para terminar este punto, toca agradecer al usuario de YouTube, Colosus Corner, quien me proporcionó esta información por Discord de buena voluntad, así que siempre que tengan algo interesante para mostrarme, será muy bien recibido, y tendrán claramente su merecido reconocimiento en mis videos, así que mil gracias a mi seguidor. Es momento de un espacio publicitario para recordarles que están disponibles las membresías del canal, así que si me quieren apoyar, además de obtener algún que otro beneficio extra, yo estaré más que agradecido, sumado al patrocinador oficial del canal, el cual no es otro que Instangaming, por lo que pueden comprar videojuegos a un precio de regalo, y colaborando a su vez conmigo, les dejaré dicho link hacia la página en la descripción, por si gustan ayudar. Y dicho una vez esto, ¿por qué no continuamos? Algo popular y que a lo mejor no hemos notado hasta una vez finalizado el título, es que el flujo del tiempo está completamente detenido en las tierras prohibidas, donde transcurre el videojuego. El mismo Wonder se desmaya varias veces, pero vemos que siempre despierta en el día, con el punto del sol ubicado en la misma posición. Aunque es verdad que la batalla contra Malus se produce en la noche con una fuerte tormenta, pero al parecer esto tendría una cierta explicación además de estética, la cual daremos más adelante. Investigando encontró una declaración de Fumito Huega que afirmaba decir que el flujo del tiempo en este lugar se encontraba congelado, producto del sello de Dormin, y cuando este fuera roto el tiempo volvería a fluir nuevamente. Es probable entonces que la pelea contra Malus al ser la última se produzca en la noche y con una tormenta producto de que el sello está ultra débil, ya que Dormin está pronto a recuperar todas sus fuerzas, y con la caída de este último coloso se liberará a la par de que el flujo del tiempo también. Al parecer, explotando ciertos glitches del videojuego podríamos flotar sobre el agua, vagando libremente por lugares que obviamente serían inaccesibles en ninguna primera instancia, y así encontraremos una serie de montañas puestas de forma muy random en el mapa. Se desconoce el propósito de las mismas, el por qué están ahí, aunque probablemente fueron utilizadas para alguna especie de prueba preliminar. Como dato curioso, a través de estas mecánicas encontró la represa del agua que tocamos en los primeros puntos de este iceberg. Existen varios anillos en el desierto donde habita el coloso de Palance. Estos anillos son un gran misterio para la comunidad y se han planteado varias teorías al respecto. Para empezar, los mismos son iguales a unos vistos en el videojuego de Ico, pero lejos de crear una teoría con esto, pienso más bien que se trata de una simple reutilización de los archivos. Ahora, como recordarán, Palance en su versión inicial tenía una zona de cuerpo electrificada, como una especie de manto protector, por lo que se cree que estos anillos formaban parte de dicha pelea y se utilizarían con el fin de deshacernos de la defensa de Palance, ya que como dijimos anteriormente, es el único coloso que no tiene forma de defenderse. Otra teoría famosa apunta a que estos anillos de alguna manera crean un campo electromagnético para que Palance no escape de ese lugar porque a diferencia de los demás colosos, él está libre. Podría escapar y vagar por las tierras prohibidas si lo quisiera, pero dejar a uno de los sellos de Dormin vagar libremente por el mundo es muy peligroso y por eso se instalaron dichos anillos en forma de defensa, ya que si intentara pasar lejos de esto, el mismo sería repelido. ¿Cuál teoría te convence más en cuestión? Sea cual sea la misma, es un punto muy interesante para investigar. Un dato curioso se da con los ojos de los colosos en la versión beta del videojuego, ya que los mismos tienden a ser como de piedras y todos comparten esta característica, al menos en las imágenes muy preliminares del videojuego, aunque posteriormente los mismos fueron cambiados, denotando ahora una característica más viva, de más humanidad a dichos colosos. Personalmente me gusta más el diseño final que tuvieron dichos colosos, pero me gustaría saber tu opinión en los comentarios. Llegó la hora de las teorías fumadas. Pues sí, empezamos con el hecho de que Gaius es un extraterrestre, a lo cual de primeras creo que es rotundamente falso, ya que el propio jefe es solo un sello más de Dormin, al cual nunca se le dio mayor trascendencia, pero aún así intentaré dar los puntos de la teoría. Para empezar, la arena de combate que tenemos en contra de este jefe podría asemejarse a la de un ovni, si tenemos un poco de imaginación. Se podría incluso comprar este hecho realmente, porque sí se parece. Además de que si nos deshacemos de todo el suelo que hay en dicho lugar, la imagen habla por sí sola. Por otro lado, el círculo central que hay en dicha arena se supondría de que brillaría como concepto inicial, dando más fuerza a la aparición de un ovni. Si bien Gaius no es un extraterrestre por lo primero que expliqué, puede que el mismo esté viviendo bajo un ovni, ya que las similitudes son realmente sorprendentes. Al parecer se tiene la idea para realizar una adaptación cinematográfica sobre este videojuego, en la que el director principal iba a ser Josh Trunk, conocido por dirigir a los cuatro fantásticos en su adaptación del 2015, la cual no fue muy bien recibida. Pero parece que el cargo de esta película está ahora a manos de Andres Muschietti, quien es conocido por el remake de It, y por estar haciendo ahora la película de Flash. Claramente al estar centrado en su proyecto de DC, más todo el tema del coronavirus y unos cuantos etcéteras más, la película ha estado en un constante bucle de retrasos, pero por ahora no hay nada sobre su cancelación, así que si llega a ver la luz algún día, esperemos que sea de la mejor manera posible. La respuesta rápida a este punto es que no, al menos en la versión original y oficial del videojuego. Aunque sí se pensó esta idea en algún punto, ya que el octavo Coloso iba a ser un combate doble con otro igual a él, pero se descartó por la dificultad que supondría el mismo. Con algún mod o utilizando versiones preview que comentamos mucho más atrás, esto debería de ser posible, lo cual es fascinante ya que daría increíbles posibilidades en el combate, a la par de darnos peleas verdaderamente épicas, pero como dije de manera oficial, esto es técnicamente imposible. Como recordarán, el Coloso de Argus aparece épicamente para enfrentarnos, habiendo escalado presuntamente la mini montaña en donde nosotros estábamos, por lo que la gente especuló de que el mismo saltó y tiene dicha capacidad, la cual no utiliza en el combate. Esto en sí es falso, ya que si accedemos a la cámara libre veremos como el mismo está colgado, congelado en el tiempo hasta nuestra llegada, haciendo una decisión visual por parte del juego. Tenemos que recordar que muchas veces estamos dentro de un simple videojuego, en donde la física y la lógica no funciona igual que en el mundo real, así que hay que obviar estas teorías rebuscadas. Otra interrogante a la que ya sabemos la respuesta y esta es un no. El videojuego se exploró de principio a fin y pese a que hubiera sido algo increíble, no hay nuevos colosos en el mismo. Muchos creen que esto podría cambiar con algún DLC o contenido descargable, ya que los conceptos están hechos. Hasta yo tengo un video con mucha información de ellos, pero debemos recordar que el remake lo hizo Bluepoint y no Team Ico, por lo tanto estos primeros no tienen la magia en sus manos que si tuvieron el estudio de Fumito Ueda y por más información que tengan no creo que puedan plasmar esa calidad en un futuro DLC. Como dato curioso lo único nuevo que tenemos en este videojuego son unos dibujos de cabras que no tienen ningún significado aparente y la espada de Dormin, así que hay y habrá poco más aparte de esto. Como dijimos al principio el título puede que tenga ciertas relaciones con Ico, su videojuego antecesor, ya que el bebé que vemos al final del videojuego podría ser el protagonista de Ico. Aunque hay mucho más, ya que la playa que vemos en Shadow Out of Colossus es prácticamente igual a la vista en el final de Ico. Demasiado similar de hecho y tengo entendido de que en la versión remake de PS4 le agregaron un huevo de pascua referente a este. con una sandía. Por lo tanto las similitudes son obvias dejando a Ico como una secuela en el tiempo para Shadow Out of Colossus. Como otro dato curioso el título inicialmente se titularía como Nico siendo una secuela directa de Ico. Es enrevesado pero se ve que Fumito Hueva tenía varias ideas en mente cuando empezó a desarrollar Shadow Out of Colossus. Alejémonos de estos dos videojuegos y ahora centrémonos en The Last Guardian pues se cree que Lord Ammon es el niño protagonista de dicho videojuego ya que el mismo transcurre antes que Shadow Out of Colossus y al ser un chamán muy experiente en todo el tema de magias y rituales concordaría con lo visto entre The Last Guardian. Fumito Hueva sí tenía la idea de incluir un modo multiplayer para su título original en donde podríamos acabar con los colosos de forma cooperativa. Imagino que sería pantalla dividida ya que el modo online estaba muy verde por aquel entonces pero fue descartado por las limitaciones técnicas de la Playstation 2. tenemos que recordar que el juego sufre de horribles bajones de FPS en donde se mantiene los 24 es mucho pedir. Por locaduras, penas y con gran esfuerzo la consola logró explotarse para traer un videojuego legendario en donde subir a otro personaje más en pantalla ya sería más difícil la cosa. Este es un punto bastante interesante para el Iceberg ya que la teoría afirma de que Wander es un ángel que fue enviado para acabar con el mal es decir Dormin. ¿Por qué es interesante? Bueno, partimos de que Wander tiene razones egoístas en su trama ya que está dispuesto a matar a 16 bestias con el fin de revivir a su amada y si tenemos en cuenta de que Sai que al hacer esto liberará a Dormin puede que estemos ante un ángel que fue persuadido por el mal como un ángel caído así como el mismo diablo. Investigando también descubrí que el nombre de Dormin escrito al revés da el nombre de Nembroth quien era una figura bíblica y rey de Mesopotamia. Kaimori en su cuerpo fue despedazado en varias partes al igual que la división del poder de Dormin en 16 colosos pero no pude encontrar la forma de entrelazarlo con esta teoría así que si alguno gusta ayudarme en los comentarios estaré más que agradecido. Rock es uno de los tantos colosos eliminados del videojuego final pero ¿qué pasaría si te digo que el mismo sí se puede encontrar en el videojuego base de la Playstation 2 ya que luego de derrotar a Dish deberemos dirigirnos a la zona donde está la puerta que conduce a la batalla de Malus y si nos movemos por la zona podremos ver al mismo coloso posando en el horizonte con una imagen muy parecida a la que tenemos del mismo aunque si nos acercamos demasiado a este el mismo desaparecerá ya que es un simple spray les dejaré en la descripción el video de un colega youtuber español que muestra más detalladamente cómo hacerlo y es completamente real ya que en la versión de Playstation 3 esto desapareció por completo. Muchos creen que Shadow of the Colossus no tiene ningún simbolismo y que nosotros se lo damos o dimos a lo largo de los años puede que haya un poco de razón en este hecho ya que grandes pintores por poner un ejemplo han hecho cuadros maravillosos a lo que la gente les dio un significado que ni el mismo pintor se hubiera imaginado básicamente algunos solo dibujaron en su lienzo sin más y la gente solo sobreinterpretó las pinturas mismas ahora sí creo que Shadow of the Colossus puede que tenga su toque de simbolismo ya que es un videojuego que demuestra lo duro y cruel que puede llegar a ser una persona con el fin de cumplir sus metas en este caso Wonder asesinó a criaturas inocentes y pacíficas que vagaban en el mundo sin causar ningún mal a nadie todo con el fin de revivir a su amada y entiendo su ideal pero tomar todo por delante a su paso no es la acción correcta así que ahí yo veo el simbolismo de dicho videojuego pero puede que solo lo esté poniendo de forma subjetiva y no haya sido lo que Fumito Hueva quería transmitir capaz ni siquiera quería transmitir algo ya que cada juego es un mundo libre a la interpretación de cada jugador con este último lindo y reflexivo punto concluimos el iceberg me encantó el trabajo del mismo realmente y creo que los puntos tocados son muy interesantes así que espero lo hayan disfrutado tanto como yo y nos veremos en el próximo el cual decidirán ustedes como siempre en las encuestas antes de terminar les recuerdo también que tenemos un servidor de Discord para la comunidad en donde podremos disfrutar en conjunto charlando sobre videojuegos los espero a todos ahí y también nuevamente pueden seguirme en mi red social de Instagram que les dejaré en la descripción servirá de ayuda para futuros patrocinios del canal y ahora ya sin más que aportar les pido a todos los amantes de los videojuegos su like para apoyar el contenido de este video que compartan el mismo para que nos podamos expandir como comunidad y que se suscriban para que no se pierdan de mi contenido desde Filosofía de Gamer les mando un gran saludo